El domingo desde las 6 de la mañana se comenzaron a registrar problemas en la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. Del Empalme hacia Cartago se registraron fuertes vientos y la caída de árboles, que generó cierres constantes por el peligro en el lugar. Buen día, qué gusto saludarlos. A esta hora les informamos que el Cuerpo de Bomberos se encuentra en este momento haciendo la corta de un árbol específicamente acá en el Cerro de la Muerte, en la Ruta 2, en ascenso casi llegando al sector del Empalme. Vean ustedes, un árbol de gran tamaño cayó sobre la vía e impide el paso totalmente sobre la ruta y cayó también sobre el tendido eléctrico, ahí como ustedes pueden observar. A eso a las 9 de la mañana, como medida preventiva, se dio al cierre total de la vía. Esto es en el Cerro de la Muerte, bajando del sector del Empalme hacia San José. Condiciones lluviosas bastante fuertes, mucha lluvia, mucho viento también y mucha caída de árboles, de ramas y todos por estos puntos importantes para que tengan muchísima precaución. En este momento totalmente cerrado el paso en el Cerro de la Muerte. La lluvia constante y la caída de material que ya se reportaba hizo que las autoridades actuaran rápido. En palabras del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ese cierre preventivo evitó que se diera alguna tragedia. Esto porque luego del cierre se dio la caída enorme de material en varios puntos, pero principalmente en la Hortensia, un sector que ya tiene varios días de estar registrando desprendimiento de piedras y troncos, además de barro. De hecho, si usted se dio cuenta, hicimos un cierre preventivo de la ruta 2 del Cerro de la Muerte y gracias a Dios que lo hicimos porque una hora después, algo así, un tiempo después, se vino ese deslizamiento y ahí pudieron haber habido heridos, gracias a Dios se habíamos cerrado. La situación en este punto es crítica. En el Cerro de la Muerte tenemos un punto donde eso parece una piscina, parece un lago, está la maquinaria ahí sumergida, no hay paso del todo. Kilómetro 117, la Hortensia, me imagino. Me imagino que sí, es que no me tengo aquí el dato en mis manos, como usted verá, pero sí, muy preocupante. Los diferentes equipos del ministerio trabajando, también muchas empresas privadas ayudándonos con sus maquinarias, en otros puntos la población desesperada, construyendo unas escaleras con madera y con troncos, es realmente muy, 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 muy alarmante, muy preocupante ver la situación como quedamos. ¿Ve dónde? ¿Dónde va? Y todavía nos faltan unos 40 metros para llegar hasta arriba. Lo que bajó ahí, eso puede tener unos, ¿qué? Ahí para arriba, tal vez unos unos 10 metros de altura en el pie y por este lado definitivamente no se puede. No se puede, este, llegar con, con el cargador. Nos vamos a devolver, la pala, ni la pala ni el cargador pueden trabajar por este lado. Aquí sería tratar mañana de tirarse con la pala por este, por esta orilla, que la, subir la pala por ahí, que se suba por ahí, que se suba por ahí, baje allá, y que nos abra un, un carril ahí, y, y que se, y va a ser el agua. Sería, por este lado sería la única opción, subir la, subir la pala por ahí. Nada más que, si habría que apiar unos, unos árboles, de esos se usan aquí a la orilla, para poder subir la pala y, y ver, ver que se, que se puede, por este lado es imposible, ya aquí, ya casi llega a las baterías, el agua y todavía, todavía no estamos en la mitad de camino. Vamos para atrás. Y esto acá, en material, puña, pueden ser unos, ¿cuánto Héctor? Que, bien, bien, pueden haber mil metros ahí, ¿verdad? Más. No, más de mil metros. Eso está horrible, eso, eso está, eso está, eso está horrible. Aquí hay cualquier cantidad, esto son, es un trabajo para un montón de días. Este, habría que ver a cómo está esta cuestión aquí. La cantidad de material es alta y sigue cayendo. Sí es uno de los puntos más críticos, sí es un deslizamiento mayor, hay un par de puntos ahí en Cerro de la Muerte, ese y otro más, que tenemos que entrar con un contrato, y ahí se va a llevar un montón de millones, pero tenemos que tratar de arreglar eso. Más bien, si pudiera yo aprovechar y agradecer a los del Ministerio y a todos los de las empresas que han estado ahí colaborando y limpiando, conozco de Pindeco y otras empresas que con sus equipos han estado abriendo paso en muchos puntos, si usted recorre Ruta 2 de Buenos Aires para abajo, ve muchos puntos que ya fueron limpiados, deslizamientos, y bueno, seguimos habilitando, gracias a los que están trabajando y ahí seguimos trabajando todos. El paso por la Hortencia se encuentra cerrado debido a la caída de material, en este momento cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Conavi realizan todos los esfuerzos para abrir el paso lo más pronto posible, en este momento se encuentran realizando labores de limpieza, a los usuarios se les recomienda utilizar rutas alternas y respetar el señalamiento vial.